¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que en los Estados Unidos están furiosos por las decisiones que se están tomando en nuestro país en materia de seguridad y es que vimos como el Senado de la República aprobó la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para restringir la labor de las agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, en nuestro país pues esto no les gustó a los Estados Unidos y ya se están lanzando con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador pero lo que más nos sorprendió es que el fiscal general de los Estados Unidos ya también criticó esta reforma por lo cual se prenden las alarmas y los focos rojos por un conflicto entre ambos países y que al final los puede perjudicar ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? porque al final se está protegiendo nuestra soberanía pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí, pasemos a la información y es que familia, no cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación le pegaron un duro golpe a todas las agencias extranjeras que por muchísimo tiempo operaron en nuestro país con total impunidad y escondiéndole los datos al gobierno de México algo que está en contra de todos los acuerdos que se tomaron por parte de México y Estados Unidos en la materia de cooperación en seguridad pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se cansó de esta situación y por lo tanto presentó una reforma al Senado de la República para restringir el actuar de estas agencias y sobre todo obligarlos a compartir toda la información de sus investigaciones cosa que obviamente no vieron bien los Estados Unidos pero lo único que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es defender nuestra soberanía y sobre todo poner en alto el nombre de México escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la aprobación de esta reforma que está dando mucho, mucho de qué hablar Yo don el Congreso y si esto no ha causado fricciones con Estados Unidos Gracias Bueno, hay una iniciativa en este sentido para normar la relación porque no existe un marco legal claro sobre la cooperación En otros países hay reglas, hay normas en Estados Unidos de lo que pueden ellos permitir a integrantes de otros gobiernos realizar en su territorio como países independientes, libres, soberanos entonces nosotros queremos de una vez resolver esto que las reglas estén claras que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo Yo don el Congreso y si esto no ha causado fricciones con Estados Unidos Gracias Bueno, hay una iniciativa que se está llevando a cabo en este sentido para normar la relación porque no existe un marco legal claro sobre la cooperación En otros países hay reglas, hay normas hay normas en Estados Unidos de lo que pueden ellos permitir a integrantes de otros gobiernos realizar en su territorio como países independientes, libres, soberanos Entonces nosotros queremos de una vez resolver esto que las reglas estén claras que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo es decir poner orden porque hay convenios que se fueron creando creo que el más cercano fue de 1992 entonces ya llevamos ¿cuántos años? 28 años entonces queremos ordenar esto y si enviamos ya una insistida que estamos esperando que se apruebe en este periodo ordinario aunque falta un poco de tiempo pero ya está en estudio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Diputados son muy respetuosos los del gobierno estadounidense de las decisiones que nosotros tomamos como también nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomamos en Estados Unidos y en cualquier otro país pues ahí está familia esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiendo de nueva cuenta de nueva cuenta a nuestra soberanía pegándoles pues también un regañadón a todas estas agencias extranjeras principalmente a la DEA que ocultó la información y que ha hecho de las suyas porque también ha intervenido en nuestra política interior aquí tenemos lo que comenta el exjefe de la DEA Mike Vigil que pues dice que Cienfuegos si es un criminal y que Estados Unidos tiene más evidencia contra él que contra García Luna y es que recordemos familia que el caso Salvador Cienfuegos fue la gota que derramó el vaso porque al final Estados Unidos le ocultó toda esa información que había estado recabando en nuestro país en una pues en un hecho inédito que al final pues despertó el enojo y sobre todo pues la indignación del gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador porque se tenía la confianza que al final a través de estas acciones se ha estado perdiendo Mike Vigil el jefe de operaciones internacionales de la agencia anti estupefacientes de Estados Unidos dijo esta tarde que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador delimitar la participación de los agentes de esa agencia anti estupefacientes perjudicará a ambos a ambos países el exfuncionario expuso que la mayoría de las veces desarrollan información sensible y cuando se pasa autoridades mexicanas es filtrada a los criminales lo que va en contra de los esfuerzos de ambos países pues esto fue lo que comenta Mike Vigil Mike Vigil que al final también dice que no no van a apoyar esta decisión que no estarán dando toda la información que resulte de sus investigaciones de una manera muy mezquina porque al final pues ponen predicamento el respeto a la soberanía de nuestros países los Estados Unidos y las agencias simplemente tienen que abocarse a nuestra normatividad no pueden decir cuando sí y cuando no sino que deben de cumplirlo siempre en todo momento exclusivo la DEA ya le advirtió al general Andomaro que no darán información sobre sus agentes en México y es que otra cosa de lo que se habla en esta nueva reforma pues es que Estados Unidos debe de pasar la información de quienes son sus agentes encubiertos que están pues recabando toda esta información en nuestro país la propuesta con la cual el gobierno de México pretende regular el accionar de agentes de seguridad extranjera en México ya avecina un conflicto frontal con la DEA según fuentes del centro de inteligencia nacional Exisen dos figuras de alto rango de dicha agencia estadounidense ya le comunicaron a Audomaro Martínez Zapata que no se facilitará información a la SRE ni tampoco se darán datos sobre la identidad y el currículo vital de los agentes que laboran en México el conflicto que se avecina tiene alta densidad la propuesta de ley es la respuesta al pedido de la Serena de limitar las funciones de la DEA en México tras el arresto del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos el EPO reveló que en privado Cienfuegos dice que él fue arrestado como una represalia ordenada por la agencia estupefacientes tras el estallido de Culiacán en el 2009 pues este tema familia sigue dando mucho de que hablar pero lo que si queda claro es esta diferencia que existe entre la DEA en nuestro país que puede generar grandes conflictos lo que nadie se esperaba fue que ya también el fiscal en los Estados Unidos William Pebar se fue en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de esta iniciativa que ya fue aprobada en el Senado de la República fiscal general de Estados Unidos critica reforma para regular a los agentes en México el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobada por el Senado que limita y controla el papel de los agentes federales estadounidenses que operan en el territorio mexicano en un escueto pero concreto comunicado de prensa William Barr el procurador general de justicia de Estados Unidos indicó que la legislación mexicana dificultaría la cooperación binacional estamos preocupados por la legislación presentada ante el Congreso de México la que tendría el efecto de hacer más difícil la cooperación entre nuestros países destaca la declaración por escrito del procurador de justicia en la todavía presidencia estadounidense de Donald Trump el proyecto de ley de AMLO que tras ser aprobado en el Senado se turnó a la Cámara de Diputados cambia el estatus de libertad que tenían los agentes de todas las dependencias federales estadounidenses que operan en México como la DEA la FBI la CIA la CBP la ICE y ATF de convertirse en ley y elimina la inmunidad diplomática de dichos agentes los obliga a entregar informes al gobierno mexicano sobre sus actividades los limita a realizar operativos solo si son conjuntos y aportar artefactos bélicos solo si estas son aprobadas por la Secretaría de la Defensa Nacional la decisión del presidente López Obrador que limita el proceso de los agentes federales derivó de la Administración Federal Antiestupefacientes porque ocultó por más de una década una investigación a la que bautizó como Operación Padrino dicha pesquisa realizada en México tuvo como objetivo desmenuzar la presunta colaboración del general ahora en retiro Salvador Cienfuegos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros mandos militares con la delincuencia por medio de la Operación Padrino el pasado 15 de octubre y sin formar al respecto al gobierno de México agentes federales estadounidenses detuvieron a Cienfuegos de PEDA a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles en la ciudad de México entonces como como vemos familia pues al final esto sucedió fue a raíz de esta decisión de ocultar por parte de la DEA a nuestro país toda la información lo pide México y estos personajes así de simple pues se quisieron lavar las manos y hoy tenemos pues ya esta situación que cada vez se pone más peliguda en una situación que está generando grandes tensiones entre Estados Unidos y nuestro país y aquí tenemos la nota México trata de calmar a Estados Unidos por la ley de seguridad funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores han sostenido reuniones con diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos para explicar el sentido y alcance de la reforma a la ley de seguridad nacional aprobada el miércoles por el Senado para regular la operación de agentes extranjeros en el territorio nacional salieron al paso así a una primera interpretación de Washington de que se pretendía restringir la cooperación bilateral en seguridad y la inmunidad diplomática de personal de las agencias como ya vimos la DEA el FBI y la CIA como se comentaba pues esto fue a raíz de lo que sucedió con Salvador sin fuegos pero al final pues ya están haciendo también lo posible las agencias estadounidenses para doblegar para doblegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el hecho más claro pues es este pues aviso que manda William P. Bart el fiscal de los Estados Unidos todavía muy cercano a Donald Trump quien también estaría molesto por esta situación y otra cosa quien se deberá de enfrentar a esta nueva reforma que se está proponiendo por la Cuarta Transformación es el próximo presidente de los Estados Unidos que muy probablemente y de acuerdo pues ya a los datos que todavía no hay nada en concreto sería Joe Biden quien ya también está pensando en cómo armará a su equipo de trabajo que tendrá pues la tarea de negociar con nuestro país esa situación que se está viviendo con la agencia de la DEA hay que reconocer que si fueron muy canijos los de la DEA que han hecho muchísimas marranadas en nuestro país y que esto no puede quedar impune pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias!